Muy buenas chizarrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boombich, hoy os traigo algo súper interesante. Vamos a ver los ataques, algunos de los ataques que ha hecho en el Mega Cangrejo el top 1 de Perú, el jugador top 1 de Perú. Aquí lo tenemos, como veis está en la fase 31, esto es de hace un par de horas, así que es posible que haya avanzado todavía un poquito más. Y os voy a enseñar algunos ataques de cómo ataca este magnífico jugador. Que como dato adicional os diré, ya veis en el nombre, que tiene vuestro capitán Willy Barra FN, FN, son las siglas de Frente Nacional. Frente Nacional es mi fuerza operativa, también la suya, es un compañero mío, muy bueno atacando, muy bueno atacando, especialista en zucas sobre todo. Y sin más os voy a pasar a enseñaros repeticiones de sus ataques. Vamos a ver, quería enseñaros sobre todo ya en fase bastante avanzada, ya veis que yo estoy en la fase 27 del Mega Cangrejo. Y con ello, en España, que el top de España está un poquito más avanzado que el de Perú, también porque aquí empezamos el evento del Mega Cangrejo 6 horas antes y por eso llevamos un poquito de ventaja. Pero aún así, yo nada más que estoy en la fase 27 todavía. El capitán Willy ha empezado 6 horas después que yo y aún así me saca 4 niveles, para que veáis lo bueno que es este jugador. Y bien, ya veis, aquí estoy, top 30, intentando mejorar, mi objetivo es quedar el top 50, pero como habéis visto, Capitán Willy seguramente, si no se tuerce la cosa, va a quedar el top 1 de Perú. Y es posible que a este ritmo pudiera entrar incluso en el top mundial si sigue aplicándose así. Bueno, sin más dilación os voy a pasar a enseñar algunos de sus ataques. Este es de la fase 28, os quería enseñar ataques bastante avanzados, se los digo, porque yo estoy en la fase 27. Y esto ya son fases que yo todavía no he visto. Y ya os digo que se especializa en ataques con zucas. Bien, en ataques con zucas, si queréis ir directamente a por el núcleo, lo que tenéis que tener en cuenta son todas las defensas que hagan daño de salpicadura cerca del núcleo. Aquí ya he visto que se ha quitado dos. Bueno, lo voy a poner en play, pero lo voy a poner en cámara lenta. Aquí ya veis que se quita todas las defensas de salpicadura, o intenta quitar todas las defensas de salpicadura que haya cerca, cerca del núcleo. Todo lo que sea el lanzamisiles y conmocionadores sobre todo. Es importante también, cuando sea posible, el quitarse también los generadores de escudo. Si están demasiado alejados del núcleo y no podemos emplear tampoco a veces demasiada energía o un solo ataque en quitarlos, porque a lo mejor son demasiados, los obviamos y intentamos ir directamente a por el núcleo. Pero en este caso, como los generadores de escudo están de paso al cuartel general, pues nos hacemos con ellos y un problema menos. Eso le quitará un montón de vida al núcleo y lo romperemos muchísimo antes. Ya veis que es súper importante cubrir bien las zucas con humo hasta que llegamos al punto que queremos llegar. Y una vez que llegamos allí y se quita el humo, con bicharracos y con inmovilizaciones, distraemos y inmovilizamos a defensas que nos molestan. En este caso, ha hecho perfecto, ha hecho un barrido. Aunque veis que ha tenido muchas pérdidas y quizás ha barrido pocos edificios, la verdad es que ha limpiado toda esa zona, la ha dejado ya limpia y preparada para el siguiente ataque. Vais a ver ahora con el segundo ataque. Aquí vamos. Ya veis que al tener toda esa zona limpia, la libertad de movimiento con la azúcar es mucho mayor y ya va a haber además muchas menos defensas que nos van a estorbar. Con lo cual, en el siguiente ataque vamos a tener que emplear mucha menos energía en inmovilizar, en destruir esas defensas. Que ya tenemos el trabajo hecho en el primer ataque. Ya veis, importante la salida, cubrir bien las azucas, importante que según salgan ya estén cubiertas y si alguna de sus defensas nos puede causar daño. Porque si tardamos un segundo más en tirar el humo, es posible que perdiéramos todas las azucas y perdemos instantáneamente el ataque. Como si no lo hubiéramos hecho. Bueno, aquí ya veis que como ha abierto perfectamente hueco, ya posiciona las azucas cerca del núcleo. Una bengala para atacar y aquí ya empiezan a caer bicharracos para distraer y las inmovilizaciones a las defensas clave. Así que tengo que decir que Capitán Willy tiene 10 estatuas de ataque. Me imagino que todos estos ataques están potenciadas. Eso es verdad, pero esto no le está restando nada de mérito porque está haciendo estos ataques de forma magistral. Ciertamente todas estas fases asustan nada más verlas y de momento está manteniendo esta media de cada fase de estar difíciles quitársela en dos ataques nada más. Está la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy intentando seguir esa media pero algún fallito estoy teniendo y eso es lo que me está lastrando un poco. Y está haciendo que baze un poco, que no llegue tan arriba como porque no está llegando Capitán. Bien, aquí ya veis, nos quitamos todas las bombas criogénicas. Ya os habéis dado cuenta que una de las ventajas que tienen ahora las que traen estas bombas criogénicas es que al estallar se hacen poco daño, pero hacen daño suficiente como para quitarnos todas las minas que hay alrededor. Con lo cual nos da muchísima ventaja para, por ejemplo, en este ataque no tener que gastar energías tranvicharracos, ni tener que traer matones o unos antorcheros que nos quiten las minas que hay delante, sino que las propias bombas criogénicas nos limpian toda la parte delantera. Aquí ya veis que la energía sobrante la emplea en destruir todas estas defensas que nos van a molestar. El conmocionador y el lanzacohetes y lo que tenéis que tener siempre en cuenta es buscar en qué punto vais a llevar vuestras azucas en el ataque final. Esa zona la tenéis que despejar de minas, tanto de la zona como todo el camino que vayan a seguir. Tenéis que ver qué camino van a seguir. Ahí ya veis que lanzan los bicharracos a esta zona porque esa zona es seguramente donde se van a posicionar las azucas. Es un punto ciego de la base. Y allí llevando las azucas a ese punto y destruyendo todas las defensas que haya alrededor y que no vayamos a poder destruir con las azucas y movilizando a su vez las defensas que tengamos más cerca, con eso tenemos ya la zona limpia y una posición muy aventajada para... A ver, este era el primero. Vamos a ver si... Y una posición muy aventajada para ya hacernos con el núcleo de un solo ataque. Ya os digo que si vosotros a lo mejor no tenéis tanta energía, porque no tenéis tantas estatuas de ataque, tenéis que medir muy bien estos ataques. Es cierto que a veces os puede faltar energía para todo. Tenéis que calcular que os quede bastante, sobre todo, bengalas y humo para llegar a la zona donde queréis llevar las azucas. Y el resto empleadlo en limpiar todas aquellas defensas que os molestan. Y ya veo que obviamente es posible. Estos ataques están al alcance de muy pocos. Por eso Capitán Willy es el top 1 de pelu ahora mismo. Pero sí que se puede llegar a los niveles, por ejemplo, los que estoy yo, el nivel 27, un poquito más abajo. Si hacéis este tipo de ataques, aunque no lleguéis tan alto, sí que podéis avanzar muchas fases en el Mega Kangaroo. Aquí ya veis que las azucas, siempre que las tiráis ahí, es importante que no paren, que vayan seguidas hasta el final. Que vayan hasta el final. Bueno, una cosita antes. Ahí ya veis que en una de las cosas importantes, normalmente al final, cuando van a ocupar una cantidad extensa de terreno, las azucas, es importante tirarle dos humos simultáneos al final. Ya he visto que hay los dos últimos humos, los ha tirado simultáneos. Esto es importante para que los dos humos desaparezcan a la vez. Es importante porque muchas veces con un humo no tapamos todas las azucas. Y necesitamos dos humos, pero si tiramos uno primero y otro después, lo que va a hacer es desaparecer primero un humo, media azucas van a quedar ya expuestas, con lo cual tendremos que empezar el ataque solo con la mitad de las azucas. Así que eso es muy importante. Y yo os digo que es importante también que las azucas intentéis, una vez que ya han empezado el pasillo hasta el final, hasta que lleguen hasta el final, es importante que no paren. Tenéis que tener pendiente y tenéis que tener en cuenta que la bengala no se acabe. Es decir, si se va a acabar una bengala, lanzad otra para que las azucas no se paren. Las azucas van siguiendo todas, andando en fila india. Y van hasta el final, andando en fila india. Si dejáis que se paren, aunque estén tapadas con humo, las azucas lo que van a hacer es reagruparse, pero abriendo el terreno, porque no caben todas, son muchas, van cada vez haciéndose el grupo más ancho de azucas. Y eso lo que va a hacer es que luego, cuando vayan a volver a avanzar otra vez, el humo no cubra a todas, sino que las de los lados queden expuestas y mueran irremediablemente. Y eso fue de todas esas pequeñas cosas, hay que tenerlas en cuenta. Sí que es cierto que eso dificulta mucho los ataques, porque hay que hacerlo a veces bastante rápido. Hay que estar pendiente de la bengala, se están lanzando el humo, volver a lanzar otra bengala. Todas esas cosas hay que estar muy pendientes. Y por eso, efectivamente, esos ataques están al alcance de muy pocos. Y por eso son también tan espectaculares. Bueno, aquí ya le vamos a dar velocidad a tope, porque ya solo ver unas azucas que ya, veis, han quedado un punto ciego en el que nadie dispara esas azucas. Todas las que hayan quedado un poquito delante, esa torre de francotirador, las habrá disparado un poco y las habrá matado, pero ya todas esas azucas que quedan detrás han sido capaces de destruir. Perfecto. Ya veis que estos niveles son bastante difíciles, bastante complicados de hacer en los ataques, pero aún así, todavía hay gente que puede hacerlo. Y vamos a ver el nivel 30. Nivel más. En este hay uno bastante parecido. Yo he pasado uno, no sé si era el tío, el 26 o algo así, era bastante parecido también. Y ya veis también un poco la estrategia a seguir. Nos quitamos ahí, esos bombardeos son geniales para... Son geniales para quitarnos minas, aparte de quitarnos edificios. Y aquí ya veis como en el lado izquierdo que hay pocas defensas de salpicadura, entra con azucas y unos fusileros para cubrir, y en el lado derecho entra con matones y azucas porque hay más defensas de salpicadura que nos pueden tirar al traste el ataque. Aquí intentando quitar un poco los escudos, ya veis, es lo que os comentaba. Hay generador de escudo en un lado, generador de escudo en el otro. Aquí la suerte es que se encuentran por los dos lados. Ha dividido el ataque, ha podido quitar los generadores de escudo de un lado, los generadores de escudo del otro, que era lo más importante, una de las cosas más importantes en este ataque, aparte de limpiar un poquito la entrada. Esto es lo importante, ya veis que cada ataque también requiere su estrategia, no solo llevar la azucas al fondo y atacar, sino que en el primer ataque hay que saber exactamente qué limpiar y todo eso, que eso es muy, muy, muy importante. Perfecto, y aquí vemos ya el segundo ataque. Ya veis aquí que ya queda uno de los generadores de escudo, está prácticamente muerto, el otro con un guardeo y algo más también caerá, y ya así podemos concentrar nuestro ataque en una sola orilla. Y vemos cómo ya acaba con el generador de escudo, muy importante, porque ese generador de escudo va a quitarle muchísima, muchísima vida al cuartel de generador. Va a quitar todo el escudo, desde luego, y parte de la vida al cuartel de generador. Perfecto, pues aquí ya veis que aquí ya se puede entrar por uno solo de los sitios, por uno solo de los lados, porque ya hemos limpiado los generadores de escudo, que era por lo que Capitán Kuil había decidido entrar. Perfecto. Pues aquí con los matones por delante, para que hicieran un poco de parapeto de esos tiros de lanzamisiles. Ahí, perfecto. Ya veis que aquí, como es un grupo más extenso y son matones y zucas, ha tirado cuatro humos, porque la extensión de terreno que van a emplear todas estas tropas es bastante elevada, bastante elevada. Con lo cual, tira cuatro humos y con ello tapa todas las tropas. Eso es muy, muy, muy importante, muy importante. Cuando van solo zucas es posible que con dos humos sea suficiente, pero aquí los matones ya sabéis que avanzan más que las zucas y ha elegido, con muy buen criterio, tirar cuatro humos. Y bueno, ya os digo que hasta aquí estos ataques del top 1 de Perú, del que estamos realmente contentos de tener en nuestra fuerza operativa. Seguiré subiendo novedades sobre el mega cangrejo. Ya veremos a ver dónde me quedo yo, que soy un poquito más paquete. Pero bueno, mi objetivo de quedar el top 50 de España creo que es factible. Creo que puedo conseguirlo si no cometo demasiados errores. Y siempre, bueno, ya sabéis que siempre hay alguien que puede estar peor, como es el caso de Xavier Armir, que en este caso está debajo de Macho Percutor. Y desde luego, yo no quisiera estar debajo de Macho Percutor. Ya sabéis de a dónde me refiero. Y en fin, estad atentos a mi canal porque seguiremos con más novedades, sobre todo estas últimas horas que quedan de mega cangrejo. Ya quedan solo 21 horas, bueno, aquí en España. Ya sabéis que en otros países, dependiendo de cuándo haya empezado, siempre empiezan las 3 de vuestro país. En Perú, por ejemplo, creo que son 6 horas de retraso con respecto a España. Les queda un día y algo todavía. Así que seguiremos con novedades y seguiremos con estrategias, con más ataques aquí en mi canal. Os espero con el siguiente vídeo. Un like si os ha gustado. Y sobre todo, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¡Suscríbete!